Hoy celebrando 50 años nuestro amigo Luisito, así que vamos a combatir, vamos a bailar porque ya está el artista del pueblo, aquí está Pascualillo Coronado, aquí está el rey de la carretera central para todos nuestros amigos, ahí está la gente chuchos, ahí está la gente bonita. Vamos bailando, vamos saliendo, sonido. Ahora. Hola. A los bosques y mi hernación, a llorar en mi soledad. A los bosques y mi hernación, a llorar en mi soledad. A los bosques y mi hernación, a llorar en mi soledad. Luisito Dueñas, feliz cumpleaños, buena nene, con todo el cariño, con todo el amor, me encanta Pascualillo, feliz cumpleaños. Luisito Dueñas, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Luisito Dueñas, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. En la distancia te quiero más En la distancia te adoro más Perdonaría cualquiera opecha Pero a mi la deja más jamás Perdonaría cualquiera opecha Pero a mi la deja más jamás Y rico sabor Rico sabor y color musical Aquí está Pascuario Coronado En el cumpleaños de Luisito Dueñas El nene En mis 50 años Vamos a bailar Vamos a bailar Y tomando la rica cerecita Reflegándote Con la buena música En este lindo y hermoso domingo Celebrando los 50 años de Luisito Dueñas El día que yo muera A dejar una cruz marcada Ahí estará mi nombre En la distancia Pascualillo Coronado Es por eso que en vida te canto Para que nunca te olvides Para que nunca te olvides Y ahora Para ti Luisito Dueñas Hoy en N En tu cumpleaños Te gana Pascualío Colorado En la carretera central Para todos los grandes amigos de Aguilarde Víctor Núñez La pelito, la pelito Me traí en la palanca Y no más triste Ya no me verás La pelito, la pelito Me traí en la palanca Y no más triste Ya no me verás Me veí en chándome En la puerta de tu casa Ya no me haces Me veí en chándome En la puerta de tu casa Ya no me haces Me veí en chándome Me veí en la puerta de tu casa Ya no me haces Me veí en chándome Me veí en chándome En la puerta de tu casa Ya no me haces Héctor Nos vas a la voz Nos vas a la voz Señoras y señores Para bailar, para gozar Aquí está Pascualío Colorado En el hurrayo de este día Luisito Duenas Celebran los 50 años La pelito, la pelito La pelito, la pelito Me caería por el camino Y no más triste Ya no me verás Me veí en chándome En la puerta de tu casa Ya no me haces Me veí en chándome En la puerta de tu casa Ya no me haces Todo decimos Sorpresa Muy bien con todos Muy buenas tardes Por favor A ver si nos ponemos todos Buscamos la mejor ubicación Buscamos la mejor ubicación Bueno Le está dando una sorpresa Vamos a darle una sorpresa Al dueño del cumpleaños Buscamos la mejor ubicación 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 ¡Te deseamos a ti! Para ti, señores, Luisito, con mucho cariño a Pascualillo Coronado de Gracionario, para así de esta manera compartir con todos ustedes, con todos los invitados, aquí está, Pascualillo Coronado para cantarte, con mucho cariño. El día que yo fuera, a dejar una cruz marcada, ahí estará mi nombre que no me descanse, Pascualillo Coronado. Y por eso que pide, te canto, para que nunca me olvides, para que nunca me olvides. Clavelito, Clavelito, algún día yo me iré, Clavelito, Clavelito, el día que yo me mueré. ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Luisito Bañas! ¡Feliz cumpleaños! Esta canción que te gusta, para ti, con cariño. ¡Felicidades, para ti, con mucho cariño! ¡Lemate a tus hijos, que te quieren mucho! Clavelito, Clavelito, me traería para el camino más triste, ya no me mirar. Clavelito, 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 me traería para el camino más triste, ya no me mirar. Me reí, ya no me volví, en la puerta de tu casa, la doña se mirar. Me reí, ya no me volví, en la puerta de tu casa, la doña se mirar. ¡Felicidades para ti, nuestra amiga Luisito Bañas! En los 50 años, en los 50 años, de más de tus hijos, que te quieren mucho. ¡Felicidades para ti, nuestra amiga Luisito Bañas! ¡Felicidades para ti, nuestra amiga Luisito Bañas! ¡Felicidades para ti, nuestra amiga Luisito Bañas! Luis, Bañas y Nene, ¡Más de tus hijos yo! Y Ojan, y te goza la señora Lucila con mucho cariño. La familia, Luisito Bañas, ¡Felicidades para ti, nuestra amiga Luisita! ¡Felicidades para ti, laundryria! ¡Felicidades para ti, nuestra amiga Luisito Bañas! ¡Felicidades para ti, nuestra amigaña Luisita! Otro golazo musical Para bailar, para gozar, señores Para ti, nene Por tus 50 años Con cariño de parte virtual La necesidad es Para ti, nene Con mucho cariño Ahora Clavelito, Clavelito Me traía y ya para el camino No asusté, ya no me dirás Clavelito, Clavelito Me traía y ya para el camino No asusté, ya no me dirás Me traía y ya para el camino En la puerta de tu casa Ya no me dirás Me traía y ya para el camino En la puerta de tu casa Ya no me asusté Con todo el cariño Las dos mil adueñas Seguimos Seguimos, seguimos bailando Seguimos pasando Señora Magra Cariño de la Mierde Cariño de la Mierde Con todos ustedes Las mil adueñas Hoy celebrando su cumpleaños Nuestro amigo nene Hoy celebrando sus 50 años Queridos amigos Seguimos una copa Quiero tomar por medio Por sus 50 años Ahora sí En la puerta de tu casa En la puerta de tu casa Vamos a olvidar esta notada Aquí está Queridos amigos Con todo el cariño Con todo el amor Para ti nene Estos 50 años Felicidades Felicidades Con toda la libre familia Que nos acompañan En esta tarde Eso Para mis paisanas En la Mierda Carma La tierra de los Andes Queridos amigos Seguimos una copa Quiero emborracharme De angustia y de pena Amargo esta vida Amargo el trabajo Pero más amargo Que seguir solito Pero más amargo Que seguir solito Quiero emborracharme De angustia y de angustia Que ya da la vida Es porque la quise Con todita mi amor Quiero emborracharme De angustia y de angustia Es porque la quise Con todita mi alma Es porque la quise Con todita mi alma Volverás Así que pronto volverás Tremenda canción Con mucho cariño Para ti nene Felicidades Felicidades Tu cumpleaños Para toda la familia Buñas Te lo dice Pascarilla Paranado El rey De la cartera central Eso Vamos bailando Vamos a bailar A todos señores Vamos a gozar Y ahora Andamos Volverás Volverás Sé que pronto volverás Recordando aquel lugar Donde yo te di mi amor Recordando aquel lugar Donde yo te di mi amor Sufrirás Subirás Sé que por mí Sufrirás Recordando aquel lugar Donde yo te di mi amor Recordando aquel lugar Donde yo te di mi amor A que te dejó este mil Sé que pronto volverás Solamente de esperar Cantando esta canción Vuelve a mí No sufra más Que te quiera No corazón Vuelve a mí No sufra más Yo te quiero más No sufra más ¡Denados de río, río! ¡Denados de río, río! ¡Denados de río, río! Aquí está la voz Aquí está la paría Con la nave En sus 50 años En los 50 años De nuestro río Y nene Con cariño ¡Eh! Vamos bailando a todos ¡Papa! ¡Papa! Volverás 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 Sé que pronto volverás Recordando aquel lugar Donde yo te di mi amor Recordando aquel lugar Donde yo te di mi amor Sufrirás Sufrirás Sé que por mí Sufrirás Recordando aquel lugar Donde yo te di mi amor Recordando aquel lugar Donde yo te di mi amor Ante que después de mí Sé que pronto volverás Solo te quiero esperar Cantando esta canción Vuelve a mí Vuelve a mí y no sufra más Que te quiero más Vuelve a mí y no sufra más Que te quiero corazón Veneciaes Veneciaes Con mucho cariño La, 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 la... La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Atención, atención, por favor a los invitados Vamos a escuchar la palabra el donio del santo No nada, simplemente de corazón gracias de corazón a todos ustedes solo para este es un break que dicen solamente para agradecer me dijeron a mí oye, va a haber una sorpresa parece que va a estar Piti bueno, Piti ah, pues bueno, Piti Piti bueno y mira que con quién Pascualío es mi ídolo gracias los aplausos señores, por favor los aplausos gracias gracias este hijo me han dicho que tú eres el el artífice de todo te amo hijo gracias de corazón Johan Rosita gracias por todo y gracias a ustedes de corazón por todo este cariño que me dan y acá seguir gozando con el rey de la cartera central Pascualío Coronado aquí en escenario para bailar esta linda tarde aquí está otro golazo musical para todos los padres abandonados que sobre mi lucha en esta vida para ti nene con mucho cariño por los 50 años que Dios te dé mucho sueño y más huelga por lo bien de todos tengo una pena en el alma que está acabando mi vida desde el día que te viste en brazo de otro no te asiguita a preguntar papá ¿dónde está mi mamá? y cállate a los ojos y hasta que te viste el cielo para ti nene con mucho cariño de los 50 años todo indito está grabado señores ¡Salud, salud! Tengo una pena en el alma que está acabando mi vida desde el día que te viste en brazo de otro no te asiguita a preguntar papá ¿dónde está mi mamá? y cállate a los ojos desde que te viste el cielo y yo voy a mirarte así ¡no te asiguita a llorar! recordando los eventos de la luz tan feliz mirando que te viste para hacerte lo que sé que es imposible si ya te inició otro amor mozare ¡no te asiguita a llorar! cariño para ti nene en los 50 años felicidades como dice Me llamo mirando al cielo, me pongo a llorar Recordando los momentos, que éramos tan felices Mirando en el camino, para hacerte volver Sé que es imposible, si a ti no es el plano ¡Garagarrigo! ¡Vaya Yolifil! ¡Paranacho! ¡Alpa y Camila! ¡Mascuarío Paranao! ¡En los 50 años de nuestro viejo nene! ¡Felicidades! ¡De todo corazón! ¡Nuestro viejo nene! ¡El saludo de parte de tus hijos Jason y Johan! Por supuesto, de parte de su señora esposa, la señora Rosa La señora Rosita, un saludo cordial para todos ellos Con mucho cariño para ti, nuestro viejo nene Hoy celebrando los 50 años, gracias a tus hijos Esta linda sorpresa, el rey Pascuarío Coronado aquí en el escenario Con mucho cariño para bailar y pasarlo lindo en esta tarde maravillosa Señoras y señores, hoy domingo Vamos a continuar haciendo música Música para ti, con mucho cariño Pascuarío Coronado Para toda la gente que está brindando Detrás de un video que está tomando la rica Cerecita Aquí está, otro golazo musical ¡Suena! Suena de esta manera ¡Esa brindando la rica Cerecita ¡Huepa, huepa! ¡Santrita, mesa! ¡Ya! Señoras y señores Nunca pasé en la bicentera Y en la parrampita para Lente por sus 50 años Marparilobronada De la linda Tarma Para todo el Perú, para ti nene, para ti nene Feliz cumpleaños y para Yoni Fil, con mucho cariño Sonido gusano Y ahora Buscaré un lugar en la tierra Para hacer vueltas mis ilusiones No soporto jamás de sufriendo Y llorando por tus mentiras El amor que va a preparar Con traiciones tú lo mataste Buscaré un lugar en la tierra Para sepultar mis ilusiones Y tomar el veneno maldito que está acabando mi vida Te pide por favor Que si me he borracho Cante lloranza No me tengas lástima por favor No, no, no ¡Nene! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Con mucho cariño para ti Te cantas Pascuario Granado En tu cumpleaños en este día tan especial para ti Con cariño Aquí está Otro golazo musical para bailar Para gozar en esta tarde Hoy domingo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Para ti, mi hermano Allá en España De parte de Nene y Tascuario Juancito Callama España Un día me oí decir Los hombres nunca lloran Pero todo es sincera Muchas veces he llorado A parada la oscuridad Detrás de una bandera Recordando a mi mamá Mis amigos se preguntaban Porque, por favor, yo Que me gustan ustedes Lloro por la mujer A quien yo tanto quiero Lloro por la mujer A quien yo tanto amo Ella está lejos de mí Ay, 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 ay ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ector Núñez! La gente se olía a un gusano Lo máximo Que el gusano se ve maravillosa ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Bion y G! ¡Vamos con cariño! ¡Uh, uh, 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 uh! Un día me oí decir Los hombres nunca lloran Pero todo es sincera Muchas veces he llorado A parada la oscuridad Detrás de una bandera Recordando a mi mamá Mis amigos se preguntaban Por favor, por favor, yo Lloro por la mujer A quien yo tanto quiero Lloro por la mujer A quien yo tanto amo Ella está lejos de mí Ay, 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 ay ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien, mi amor! ¡Bien, mi amor! ¡Pato! ¡No pare, Pato! ¡Bato! 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 La familia Chuchón La familia Chuchón La familia Chuchón En este día tan especial Para nuestro vío Nuestro vío Luisito Nuestro vío Luisito Está en cumpleaños Hoy celebrando Hoy celebrando 50 años Claro que sí Acompañada de sus hijos Acompañada de sus esposas Acompañado de las grandes amistades Por supuesto, señores Vamos a recordar Aquellas épocas del año 1974 Esta canción de Parado de Oro La, 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 la... La, 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 la... Si ya se va ¿Qué vamos a hacer entre otro amor? ¿Quién me esperará? ¿Quién me esperará en aquel lugar? ¿Dónde te encontré? ¿Dónde te encontré? Hoy quiero olvidar nuestro amor ¿Quién me esperará en aquel lugar? ¿Dónde te encontré? ¿Dónde te encontré? Hoy quiero olvidar nuestro amor ¿Si ya te vas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién me esperará en aquel lugar? ¿Quién me esperará en aquel lugar? ¿Quién me esperará en aquel lugar? ¿Dónde te encontré? ¿Dónde te encontré? Hoy quiero olvidar nuestro amor ¿Quién me esperará en aquel lugar? Lloras con tu recuerdo en mi mente Esperando a volver a verte y a abrazarte por tu mente Esperando a volver a verte y a abrazarte por tu mente Te quise y aún te quiero Te querré toda la vida Pues cuando un amor se pierde y mi silencio me caía Pues cuando un amor se pierde y mi silencio me caía La triste espera Cuando se quere pero me ala Espera saber lo que se espera La triste espera Cuando se quere pero me ala Espera saber lo que se espera Sigue el ritmo, sigue el sabor Un día te di todo mi cariño Pero sin embargo tú me traicionaste Como un amor se pierde y ahora tú me buscas Porque de tu lado eso no te quiero Pero ya en mi lado debes olvidarme Pero ya en mi lado debes olvidarme Ahora mi corazón quiera otra Cuando yo confiaba en ti Cuando yo confiaba en ti Y pierdo mi vida, te quiero y te amo, si el tiene amor, te llamo, te ponería por ti, por ti. Y pierdo mi vida, te quiero y te amo, corazón. Y mi amor, te serías, yo muero por ti, de pena y dolor, corazón. Cuántas veces mi amor, si bien no podría, tanta tiempo ha pasado y nadie olvidó. Ahora quiero tenerte junto a mí, abrazarte y besarte con mi amor. En mi noción tenerte en mi Marte, hasta siempre hay mi vida solo a ti. En mi noción tenerte en mi Marte, hasta siempre hay mi vida solo a ti. Te quiero. Saludos amigos, vamos a olvidar. Saludos amigos, brindemos ya, cámaras en la, esta es la copa que rindo yo, por la felicidad. Saludos amigos, brindemos ya, cámaras en la, esta es la copa que rindo yo, por la felicidad. Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó. Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó. Ya no quiero ver nada, ya no quiero ver nada más, ya no quiero ver nada más. Saludos amigos, brindemos ya, cámaras en la, esta es la copa que rindo yo, por la felicidad. Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó. Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó. Ya no quiero ver nada más, ya no quiero ver nada más. Ya no quiero ver nada más, ya no quiero ver nada más. Ya no quiero ver nada más. Saludos amigos, brindemos por ella, cámaras en la, esta es la copa que rindo yo. Ya no quiero ver nada más, ya no quiero ver nada más. Ya no quiero ver nada más, ya no quiero ver nada más. Saludos Morelia, me llamo a llamar pares. Sonidos Cuellar. Solidos Cuellar. Eh, 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 la, la Eh, eh, la, la Sonido We are Con los 50 Con los 50 años Con los 50 años Con los 50 años Salud Y Onyfield Por favor Ay, ya está Onyfield El día de hoy grabando Ese bonito cumpleaños Claro que sí, para el recuerdo Para nuestro amigo Nene Que hoy está celebrando sus 50 años Claro que sí, gracias a nuestro amigo Nene Gracias a sus hijos Gracias a sus hijos Claro que sí, esta linda sorpresa para él Esta linda sorpresa Jason y Johan Y aparte su esposa, la señora Rosa Claro que sí, un saludo muy especial Para todos ellos El día de hoy Para la familia Retamoso Ahí, ahí, ahí La familia Y la familia Retamoso También se hacen presente En esta Linda y hermosa tarde Algo que sí Hoy celebramos Ay, Renagona Ven para acá Renagona ¿Qué cosa quieres conmigo? Para empezar soy casado Y me han dejado Su todo Ahí está el saludo Correa para Ketty Con mucho ganito Para la gente El 7 de octubre No me han dejado No me han dejado Perdóname Por ser como yo estoy Solo te pido Una oportunidad Unidad Perdóname por ser como yo soy Yo te juro una oportunidad Perdóname por ser como yo soy Yo te juro una oportunidad No me dejes, no me dejes por favor Amor mío, no me abandones No me dejes, no me dejes por favor No me dejes, no me dejes por favor Para ti Lili, Lili Camasca La única La bebida retamoso con mucho cariño ¡Eso! ¡Willy! ¡Trabaja para Willy! ¡Somar Messi! ¡Siete de octubre! ¡Síganle! ¡Síganle! ¡Síganle, síganle! ¡Felicidades! 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 ¡Sombré! ¡No! ¡Sombré! 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 No me dejes por favor Tu emprendo porque te alejas Porque mucho, porque mucho quiso sentir Amor mío, no me dejes por favor Báilalo y gozalo Bajuaría coronado Y en la carretera se trae para todos los grandes amigos La gente linda que baila y goza Y eso Rosita Cintura Guay Sáquate la casaca Y llegó José Callagua Con mucho cariño Buena José Ahora sí La, 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 la Bien, 4, 3, 1 para el dueño de Santos Jiji 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 A la familia que vienen a bailar A disfrutar En esta tarde maravillosa En esta tarde fiesta En esta tarde de cumpleaños De nuestro amigo Nene Aquí está Pajuaría coronado Pajuaría coronado Voy a ser papá Y yo Y yo contente estoy Pero sus padres confieren que nazca Pero sus padres confieren que nazca Y es cierto que vas a tener Y es cierto que en la que nacer Avergonzada tú estás Si nos prometimos Si nos prometimos Un error Y es el producto De nuestro amor Es el regalo De Dios Y es el producto De nuestro amor Es el regalo De Dios Voy a ser papá Y yo contente estoy Pero sus padres confieren que nazca Pero sus padres confieren que nazca Y es cierto que vas a tener Y es cierto que en la que nacer Avergonzada tú estás Si nos prometimos Si nos cometimos Un error Y es el producto De nuestro amor Es el regalo De Dios Y es el producto Y es el producto Y es el producto Y es el producto De Dios Y es el producto 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 Ahora sí La, 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 la La, 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 la Qué bonito Qué bonita tarde, señores Qué bonita tarde Compartir con Toda la gente maravillosa Dime mami En este día tan especial para ti Nene Esperando que lo pases bonito Esperando que lo pases de la mejor manera En esta tarde espectacular Aquí está En el nombre del padre Del hijo y el espíritu Aceptas como esposa ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hoy temprano al barrio Fui a buscar una parte de ti Hace tiempo que lo escribes Yo no sé lo que pasará Algo en un sang y corazón Oye, mi culpa, mi hijo Te he contado lo que sé de ti Tiene la tarjeta en el cero Diciendo que te cansarás Que no patea tu boda Tiene la tarjeta en el cero Tiene la tarjeta en el cero Leina Y ahora Leina y goza a tomar tu anillo Leina y goza a tomar tu anillo Leina y goza a tomar tu anillo Felicidades, nene Felicidades, nene Felicidades con mucho cariño Le lo hice para Juan María Coronado De los 50 años Con cariño Vamos a bailar A gozar Hoy temprano al barrio Fui a buscar una parte de ti Hace tiempo que lo escribes Yo no sé lo que pasará Algo en un sang y corazón Hoy he visto un amigo Hoy Te he contado lo que sé de ti Tiene la tarjeta en el cero Diciendo que te cansarás Que no patea tu boda Tiene la tarjeta en el cero Prueba, prueba de tu traición Cada nota que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tiene la tarjeta en el cero Prueba, prueba de tu traición Cada nota que hay en ti Parte, parte de mi corazón Oh, 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 oh San Cuarillo Guaranao Aras La 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 San Cuarillo Guaranao Presente en el cumpleaños En el cumpleaños de nuestro Gran amigo Nene Hoy está el cumpleaños y celebrando A lo grande A lo grande con todas las amistades Juntos por supuesto Hoy compartiendo en esta bonita tarde Hoy domingo Domingo especial para ti mi amigo Luisito Dueñas Vamos a seguir cumpliendo con todas las presentaciones Que el día de hoy Domingo nos toca por supuesto ¡Va ahí! ¡Va ahí! Gracias cariño No, no, no Llorame el mar, tú me dirías que tienes más suerte Gracias, mi vida, no, pero a qué le diré Pa' no decirte, si mirará Si te vas, te haré, no puedo detenerme Si te vas, te haré, esta paz y me dará Gracias cariño 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 지�apacita me dije ya no debo ver en la puerta de tu casa ya no me has de ver me dije ya no debo ver en la puerta de tu casa ya no me has de ver tala tala ¡Qué bonito! Tras una para el baño de la salud ¡Jijí! ¡Gran! ¡Jijí! ¡Gran! ¡Jijí! ¡Gran! Felicidades para ti, nene ¿Por qué quieres ser borrachado? En tu cumpleaños ¿Cómo llevo al otro lado? Te lo dice Mascuario Coronado Queridos amigos Soy una copa Quiero emborracharme de angustia de pena ¡Miguelito! ¡Para mi compadre Miguel! ¡Con otro aliño! ¡Ajá! ¡Jumpa! ¡Soy! Queridos amigos Si me hago una copa Quiero emborracharme De angustia de pena Amargo es la vida Amargo es el trabajo Pero más amargo Es vivir solito Pero más amargo Es vivir solito Quiero emborracharme Que llevo en la vida Es porque la quise Con todita mi alma Quiero emborracharme Que llevo en la vida Es porque la quise Con todita mi alma Es porque la quise Con todita mi alma Ay vida, vida, vida Amargo es el trabajo Más amargo es vivir solito Ay cariño Nene Con mi cumpleaños hermano Que Dios te bendiga Se fue ahí Y sigue festejando Con mi cumpleaños Que lo dice Pascuarío Pascuarío coronado El rey de la cartera central Para ti nene Entre 50 años Miguelito Y la familia dueñas La familia dueñas Con cariño La familia retamoso Queridos amigos Lleguenme una copa Quiero emborracharme De angustia y de pena Amargo es la vida Amargo es el trabajo Pero más amargo Es vivir solito Pero más amargo Es vivir solito Perra Martínez Que lleve en la vida Es porque la quise Con todita mi alma Perra Martínez Que lleve en la vida Es porque la quise Con todita mi alma Es porque la quise Con todita mi alma Volverás Sé que pronto volverás Recuerdo los momentos felices Que pasamos Pero volverás algún día Y te haré esperar Los niños esperan Nuestro amo Volverás 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 Sé que pronto volverás Recordándote Donde yo te vi mi amor Recordándote Donde yo te vi mi amor Sufrirás 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 Sé que por lo sufrirás Recordándote Donde yo te vi mi amor Recordándote Donde yo te vi mi amor Aunque tenés Aunque tenés Donde yo te vi mi amor Aunque tenés Donde yo te vi mi amor Donde yo te vi mi amor Que tenés Donde yo te vi mi amor Que tenés Donde yo te vi mi amor Donde yo te vi mi amor Donde yo te vi mi amor ¿Qué lejos de mi amor Donde yo te vi mi amor Donde yo te vi mi amor Donde yo te vi mi amor Yo no te voy a esperar Donde yo te vi mi amor Cantando esta canción Donde yo te vi mi amor Donde yo te vi mi amor Que te quiero más que ayer Vuelve a mí, te amaras por ti, te volverás Aunque te dejes de mí, sé que pronto volverás Vuelve a mí, no sufras más, yo te quiero corazón Vuelve a mí, no sufras más, yo te quiero más también Marquita Rondón, más que mi amigo, mi hermano, el alma Muchas gracias señores Muchas gracias señoras y señores, nos vamos Gracias Nene Me invito, gracias Me voy Quisiera quedarme pero no puedo, hay compromisos que cumplir Gracias señores Gracias Fasparío Coragado Y la guita si hay nada le dice gracias a todos los grandes sonidos Y hoy vi Sonido Cuellar Héctor Núñez Las bebidas dueñas Muchas gracias Buenas tardes Permiso Anselmo Non No 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 No